Análisis de conceptos en Atlas T22 Mac Ahora puede analizar fácilmente qué conceptos aparecen en sus datos o literatura. La herramienta de búsqueda de conceptos encuentra conceptos relevantes para usted pasándose en frases sustantivas. Abre la herramienta de conceptos desde el menú Análisis. Puede revisar los resultados en contexto y decidir qué quiere codificar. Puede codificar automáticamente todos los segmentos de datos para el concepto o codificar sólo los datos relacionados con las frases sustantivas seleccionadas que componen el concepto. Por ejemplo, aquí puede ver que podemos elegir codificar todas las instancias relacionadas con comunicación o podemos crear diferentes subcódigos de comunicación basados en las frases sustantivas que identifiquen ciertos tipos o aspectos de comunicación. La herramienta de búsqueda de conceptos funciona de la siguiente manera. Primero, se detectan las frases sustantivas significativas para identificar los conceptos más frecuentes en los datos. Segundo, se recogen los conceptos y sus frecuencias en todos los documentos seleccionados. Atlas T activamente filtra los conceptos para que sólo los más relevantes se presenten en los resultados. Es fácil cambiar entre la vista de nube o lista mientras se examinan los resultados. La herramienta de análisis de conceptos está disponible para todos los idiomas de la interfaz y puede buscar conceptos en documentos, grupos de documentos, códigos o grupos de códigos. Esto puede ser aplicado de diversas maneras, como para codificar rápidamente y fácilmente los artículos de su revisión bibliográfica, encontrar información en informes más amplios o obtener información sobre los conceptos en sus datos.